Todo el mundo se la sabe, todos los chiquillos se la saben también, échasela. ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! ¡Viva León! Y Tu 어 sigo que algo está tremendo, aquí lo haremos. Tiene caso contigo contigo, así que yo sigo que haz... what a success of the world? Y se sirvieron cada vez Por ese aviso que me trajo Y yo te vivía a usted Cuando te quiso y te quiero Cada día Adiós, amor Porque mi vida es así Y si me ha hecho atrás Y si me ha hecho atrás Y si me ha hecho atrás Y todo su amor Y yo pude a ti En amor Y si me ha hecho atrás Y si me ha hecho atrás Y como me supe de él Y sin olvidarme Porque me parezca ser ¡Vivario! 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 ¡Viva! ¡Viva!